Petro no descarta reelección a través de la Constituyente, por IEPM Noticias. En una reciente declaración que ha capturado la atención de la nación, el presidente Gustavo Petro volvió a tocar el tema de una posible reelección a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Durante un encuentro con el cuerpo diplomático residente en Colombia, el mandatario expresó, no niego esa posibilidad en un futuro. La posibilidad de una reelección presidencial en Colombia ha sido un tema de debate constante. La actual Constitución de 1991 establece un límite de un solo periodo presidencial, una medida diseñada para evitar la concentración prolongada del poder ejecutivo. Sin embargo, la mención de una Asamblea Constituyente por parte del presidente Petro sugiere un cambio potencial en esa normativa. En esa declaración, este martes 4 de junio, el jefe de Estado también arremitió con dureza en contra de los expresidentes, acusándolos de sabotear sus polémicas reformas sociales. Esa realidad de lo que han llamado el sindicato del pasado, de los expresidentes tratando a como de lugar de no permitir que haya una reforma a la salud, que no haya una reforma a las pensiones, que no haya una reforma agraria, que no haya una reforma a la educación, que lo cambie el país bajo la legitimidad de los cambios que dice la Constitución Nacional, y oponiéndose de todas maneras, moviendo magistrados para que legitimen detrito, negando el papel del Congreso a hacer las leyes del cambio, diciéndonos a una constituyente, no al poder constituyente. Es en realidad que tenemos ante nosotros un poder que no quiere la paz, expresó Pedro, y añadió, y para hacer cumplir ese mensaje a la gente y llevar a la gente a la imposibilidad del cambio, entonces dice que es que yo quiero reelegirme. Ellos sí se reelegieron, los que me critican se reelegieron, yo no quiero reelegirme, ni creo que una constituyente es el instrumento adecuado a uno. Pero no niego esa posibilidad en un futuro, porque el poder constituyente tiene que expresarse tal cual como cuando los liberales y conservadores hicieron la paz, para poder hacer la paz hoy, insistió. Finalmente se agudiza la tormenta política en el país ante la posibilidad de que se abra la puerta a una constituyente expresa en el gobierno del presidente Gustavo Petro, a pesar de que el jefe de estado diga no estar interesado en ser reelegido.